¿Qué odian del 14 de febrero? Las flores te valen un precio y el maradito te lo sube mi engache Hey, nosotros somos los ADN, disfruten mucho este video ¿Qué te gustaría regalarle a tu novia el 14 de febrero? Una noche de pasión, una noche de palo ¿Qué es lo peor que te ha pasado a un 14 de febrero? Que me dejaron plantado, en la empresa del Carmen, ahí me dejaron ¿Cómo sería tu 14 de febrero ideal? Con un cartón de cerveza aquí al lado ¿Qué odias del 14 de febrero? Los cursis, son muy ridículos a veces algunos, ¿sabes? ¿Cómo sería tu 14 de febrero ideal? Una buena chava, una chava guapa y unos buenos besos ¿Qué es lo peor que te ha pasado a un 14 de febrero? Que no aflojara la morra Si tuvieras novia, ¿a dónde la llevarías? A la iglesia Me vale, verga Si tuvieras novia y fuera el 14 de febrero, ¿a dónde la llevarías? Al motel Eso sí es The Gunsters, The Gunsters ¿Qué odias del 14 de febrero? Pues no tener novia Como no tengo novia, pues para mí es un día normal Luego aquí en la escuela a veces están besando así, se están comiendo Luego así se ven medio asquerosillos Un beso de 15 minutos ¿Sí? ¿Y cómo sería tu 14 de febrero ideal? Pues un día en mi casa ¿Qué odias del 14 de febrero? Déjame pensar ¿El peor regalo que te han dado un 14 de febrero? Puros pinches chocolates ¿Qué odian del 14 de febrero? Estás soltera Siempre soltera, nunca y soltera ¿Cómo sería su 14 de febrero ideal? Estar en mi casa viendo Netflix ¿Qué odias del 14 de febrero? Que te abandonen Me dejaron por otro barco ¿Qué es lo peor que te ha pasado un 14 de febrero? Pues una vez estaba a punto de vomitar Me pidieron que me besara con una chava La hice llorar ¿Son pareja, amigos? ¿Quieres ganar 500 pesos? Me gusta más Badabum Bueno, ya la corrieron ¿Qué es lo que odias del 14 de febrero? Que muchos de aquí presentes lo van a pasar solos ¿Cómo sería tu 14 de febrero ideal? Que me regalaran un jersey de las chivas No mames, que asco ¿Qué es lo peor que te han regalado? Todos los regalos que me lleguen a dar son buenos ¿Qué odias del 14 de febrero? Es la más linda fecha que pueda haber ¿Qué odias del 14 de febrero? No puedo volver a grabar Es que no, pensé bien Mi mamá ya no me deja salir con niños Carl, me dicen Carl ¿Como Carl Juniors? ¿Qué odias del 14 de febrero? Pues que uno está soltero, sin compañía ¿Y el peor regalo que te han dado? Regalé creo que una taza La decoré súper bonito Y me regalaron unos pinches calcetines Me la pasó bomba ¿Qué es lo peor que te ha pasado un 14 de febrero? Que a todos los de mi salón les di una carta y así Regalos y a mí no me dieron nada ¿Cómo sería tu 14 de febrero ideal? Pues con pasarlo con alguien ya ¿Qué odias del 14 de febrero? Me da ansiedad ver así todas las parejas así todas estresadas Viendo como diciendo Ah necesito comprar flores, ah necesito comprar chocolates ¿Qué le voy a regalar? Me estresa en pocas palabras ¿Cómo sería tu 14 de febrero ideal? Si tengo pareja pues en mi casa viendo una película Tal vez con un pastel ¿Qué odias del 14 de febrero? Pues eso es un día X Porque es un día X Es como el 14 de marzo Oye ¿Qué le regalarías a tu novio? Una camisa ¿Qué es lo peor que te ha pasado un 14 de febrero? Me acuerdo que me lo declaré a mi morrita Al momento de ver las rosas pues las aventó No le gustaron No le gustaban los tulipanes ¿Lo peor que te ha pasado un 14 de febrero? Una cachetada Porque le robé un beso a una morra ¿Qué onda hermano? ¿Cómo te llamas? Cuban Es que mis padres estaban ebrios cuando fueron al registro civil ¿Qué odias del 14 de febrero? Que es pura hipocresía Ni siquiera se ponen atención wey Y luego el 14 de febrero Oh que sí que te amo un chingo para qué Aparte es puro capitalismo wey Te gastan el dinero a lo idiota ¿Qué es lo peor que te ha pasado un 14 de febrero? Me cortaron un 14 de febrero ¿Cómo sería tu 14 de febrero? Ideal Yo preferiría estar con amigos así de confianza Buenos amigos Con una pareja que esta edad te va a dejar después Ya chingó ¿Qué odias el 14 de febrero? Perfecto ¿Qué es lo peor que te ha pasado un 14 de febrero? Le llevé flores y me mandaron a la verga Si tuvieran una novia ¿a dónde la llevarían? No sé, tal vez a comer pizza Lo que nos truje chencha ¿Qué es lo peor que te ha pasado un 14 de febrero? Es que me dijo que iba a pasar como a las 5 de mi casa Y nunca llegó Y me dejó toda arreglada ahí ¿Tú qué odias el 14 de febrero? Que las parejas sean bien acarameladas Y casi casi están cochando ahí en frente de los demás Eso no es de Cristo ¿Qué leo peor que te ha pasado un 14 de febrero? Ver a mi crush con otra wey y bien culera Si tuvieras novia ¿a dónde te gustaría que te llevara? Mira, por aquí hay un motel ¿Cómo te dicen? Me dicen Tuxeros el Max Tuxeros el Max ¿Qué odias del 14 de febrero? Mi crush no me pela Valiendo chetos en la escuela El 14 de febrero se inventó solamente para una cosa Para gastar dinero Porque ese es un invento de no sé quién ¿Qué es lo peor que te han regalado un 14 de febrero? Pues a mí nunca me regalan nada ¿Cómo sería tu 14 de febrero ideal? Con mi novia Bien guapa, bien sexy ¿Y a dónde la llevarías? Bueno, como yo soy otaku La llevaría a convención de animes o así Según mil maneras de morir Ahí también hay otras enfermedades ¿Dónde? En el motel ¿Por eso no la llevarías ahí? No, porque luego me contagio de no sé Una enfermedad de transmisión sexual Esperemos les haya gustado mucho este video Si les gustaron nuestras camisas Están súper chingonas No olviden visitar la tienda de perfil urbano Les vamos a dejar toda la información Aquí abajito No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que igual están aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN